Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o no una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me han dado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o no una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho a tu vista me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila agándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien pero siempre termino extrañándote En el tequila agándome La morrita agándome La morrita agándome La morrita agándome Que donde lo he pedado hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Que siguen todos ahí Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú seas mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Agándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Agándome Las morritas te estiéndome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Que si me ven con otra en una disco Que si me ven con otra en una disco Que salga perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días gris Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho a tu vista me metí Baby ya, ya sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila agándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila agándome Las morritas te estiéndome Que dónde lo he pedo hoy Pero me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Que siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días gris Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho a tu vista me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres salvar Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Agándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Agándome Las morritas te estiéndome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Que si me ven con otra en una disco Y salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Que si me ven con otra en una disco ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grisel Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Los muchachos están invitándome a salir Lo paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Gándome Las morritas Cestiándome Quedando en la peda hoy Pero me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto ¡Suscríbete al canal! 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 tus fotos, me duele ver que tú ya has mejorado, no tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices, y yo pensando si decirte que me quedo un por ciento, y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en un nariz, con solo perdiendo el tiempo, baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no, no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti, borracho tú y te me metí, baby ya, yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia, jugando contigo como si pasara el día, siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies, rogándote, en el tequila agándome, las muchachas están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino extrañándote, en el tequila agándome, las morritas me quedo un por ciento, y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en un nariz, que salgo perdiendo el tiempo, baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es, Grupo, Frontera, y el compa va a poner Y lo haré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en un nariz, que solo es perdiendo el tiempo, baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no, no es cierto Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.